Pasa el tiempo y no te veo Dime dónde estás, dime dónde estás Que atraño el bellacao, las noches de perreo Dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde acá te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un plan No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres mama, ni yo monaguillo Me tienes loca ese culo te empillo Si se abre un only friend la baby se hace millo Y ella es loca, aunque le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde acá te desnudaste, a mi mente te mudaste No te encuentro en ninguna aplicación No te encuentro en ninguna aplicación